Producciones Hayley, abriendo fronteras Marcando el paso Siempre con elegancia ¡Arabes a los grandes hermanos! Vayan los Estados Unidos, en Italia, en España y en los diversos puntos de nuestro planeta ¡Arabes a los grandes hermanos! Gracias, gracias por compartir restos minutos importantes a nivel mundial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!